Bueno... ¡Palarse ahí! Allá es la chacón, la tía. ¡Jupi! No lo jenas no fuertes, eh. ¿Has visto que no es mucho? Yo también. Por mi tele, mira. Mi tele punto es. Eso es lo que es. Dumbo, porque una vez la echaron en tele 5. Eso se queda ahí. La hecha. Levanta, mandando. ¡Me regalé de frente! ¡Dale mamá! ¡Papá, le abre! ¡Mamá! ¡Mamá, viene el viaje! No va a venir a la gente, ensayara la vida. ¡Es muy bonito el pase! ¡Hendigo mamá! ... 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 Bueno la cabeza Bueno la cabeza, Ale 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 Gracias.